¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal. Ellos son los hijos de Evo Morales. En el siguiente video te voy a explicar de manera clara, transparente, informativa y pedagógica qué es lo que está sucediendo hoy en Bolivia. Cómo está Evo, cómo está el gobierno de facto y todo esto. Estos hijos de Evo salieron el día sábado de La Paz con escala en Perú y luego a Argentina. Se van a radicar en Argentina. Porque Evo desde México ha dejado abierta la posibilidad de regresar a Argentina para estar más cerca de Bolivia. Ellos no quisieron trasladarse a México donde Evo tiene ahorita mismo está asilado. Y Evo ha dicho por redes sociales que la acusación contra mi Eva Evangelina, Eva Liz, perdón, es una muestra más de la mentira y las difamaciones a los que acude al régimen de facto. Exijo que presenten una prueba de supuesto enriquecimiento ilícito que más inventarán para intentar defendernos. Porque el gobierno de los golpistas Áñez y Murillo dijo a través de redes sociales que iba a dejar salir a los hijos de Evo Morales como si ellos fuesen delincuentes. Pero dijo voy a dejarlo salir para que vean la apertura democrática que estamos dispuestos. Y aquí presentan los boletos aéreos de la salida de estos dos hijos de Evo Morales. Ahora bien, el diario The Guardian entrevistó a Evo Morales. Entrevistó a Evo Morales. Perdón, a Evo Morales no. El diario The Guardian entrevistó a Arturo Murillo. Arturo Murillo es actualmente el ministro de interior para Bolivia en el gobierno de facto. Y Arturo Murillo dijo que Evo Morales estaba perdido, había perdido su carrera política. Que Evo Morales ha llevado a esto, a esta situación de más de 32 muertos, porque se quiso reelegir, porque quiso robar las elecciones, porque se han filtrado audios de Evo en la cual da órdenes para bloquear el país. Porque Arturo Murillo dice que Evo no va a regresar al país porque lo va a perseguir hasta debajo de las piedras, porque es un sedicioso, porque es un terrorista. Evo ha dicho en varias ocasiones que quiere regresar a Bolivia. Pero yo te voy a decir algo. Evo parece que no ha entendido la cosa, lo que está pasando en Bolivia. Evo salió huyendo de Bolivia. Y ha sido catalogado como cobarde. Ha dejado sembrado a muchos indígenas que creían firmemente en él. Y ha presentado como excusa que lo querían matar. No ha defendido su puesto como presidente. Y ha dejado él y el vicepresidente Linera. Ha dejado prácticamente al abandono. Luego, a través de llamadas, ha tratado de sembrar, dar órdenes para sembrar el caos, para bloquear las ciudades a los golpistas. El proyecto originario de Evo Morales se truncó porque a él le dijeron en un referéndum que no querían una nueva reelección porque ya estaban cansados de tres mandatos de Evo, trece años. Porque ya estaban cansados de la corrupción que había en Evo. Y se le reconoce a Evo todo lo que hizo por Bolivia, por la estabilización, por crear y bajar las dificultades, las desigualdades sociales, por darle pluralidad al Estado de Bolivia. Pero Evo se fue desgastando, no fortaleció ninguna de las instituciones de Bolivia, se hizo omnímodo y se hizo imprescindible. Y es allí uno de sus máximos errores, no haber reactivado, no haber renovado la dirigencia aguas abajo del partido del movimiento del socialismo. ¿Y qué sucedió? Que no quiso escuchar la voz de la derecha que meses antes de las elecciones programó el golpe de Estado conjuntamente con la Organización de Estados Americanos, brazo ejecutor de los Estados Unidos. Es más, dice Evo, cuenta Evo, que Almagro en una reunión privada le dijo, trata de ganar en primera vuelta porque te van a tumbar. Palabras más, palabras menos. Y ellos no escucharon. Colocaron allí a militares que estaban al servicio de los Estados Unidos, a policías que estaban al servicio de los Estados Unidos. Le dieron la espalda a un clamor que venía a una serie de publicidades y propaganda de la extrema derecha que decía meses antes de las elecciones en Bolivia que había fraude, que iba a haber fraude. Y claro, cuando tú inoculas esos mensajes en la población, cuando tú se lo repites un millón de veces por distintas vías, cuando llegan las elecciones, lógicamente ya el fraude está cantado. Y lo primero que hizo Evo fue salir corriendo. Y ahora lo primero que está haciendo Yanine Áñez, el gobierno de facto, luego de 32 muertos, es decir, bueno, ahora yo me siento porque tengo el poder, me siento a dialogar porque tengo a la Organización de Estados Americanos, brazo de Estados Unidos. Tengo a la OEA, brazo de Estados Unidos. Tengo a la Iglesia siempre de lado con los golpistas, con los gobiernos de facto. Tengo a los medios de comunicación nacionales e internacionales de lado. Y ahora sí están las condiciones dadas para yo hacer la parafernalia de escucharlos. ¿Y qué ha sucedido el día de ayer en el Senado de Bolivia? Lo que era previsible porque Evo abandonó el poder prácticamente y ahora Yanine Áñez, que se ha mantenido firme, que promulgó un decreto que le daba plenas poderes a las policías y al ejército para matar y para salir a reprimir y para sembrar el caos con sus armas de fuego. Y a Yanine Áñez le dice, bueno, vamos a sentarnos. Y se sentaron. Se sentaron con los legisladores del MAS. Claro, a estos legisladores del MAS, antes de sentarse, habían sido amenazados, habían sido perseguidos en una cacería humana, prácticamente habían sido proscritos. Y les dijo, bueno, si ustedes se sientan, yo no los persigo ni los voy a meter presos. Caramba. Y los sentó y por unanimidad aprobaron el proyecto que dice dos cosas. Un proyecto de ley que dice dos cosas. Número uno, se eliminan las elecciones en las que Evo Morales había ganado en primera vuelta. Número dos, Evo Morales no puede presentarse prácticamente a elección. Porque para presentarse a una reelección debe haber transcurrido dos periodos luego de haber salido como presidente. Y Evo Morales está acabando de salir. Es decir, para presentarse otra vez tiene que ser en el 2025. Y número dos, este decreto también va a renovar las autoridades del poder electoral en Bolivia. Van a renovar todas las autoridades. Y esas autoridades, una vez que estén ya investidas, tienen dos días, 48 horas, para ponerse a trabajar y decir la fecha de unas nuevas elecciones. Que por supuesto, la va a ganar la extrema derecha. ¿Qué dirigente político le queda a Evo? Evo está ya en el exilio. Y está muy tranquilo. Se llevó a su familia. Está muy tranquilo. Linera está ya muy tranquilo. No dieron la cara. Dejaron al pueblo abandonado. A la suerte de Añez, de los militares y los policías, ahora tienen que recibir lo suyo, como quien dice. Entonces, esto que está pasando, Añez, que todos sabemos es una católica enfervecida, calvinista, que odia a los indígenas. Y Arturo Murillo, su brazo ejecutor, un hombre que ha estado en todas las revueltas para mantener o para tumbar gobiernos. Bueno, es el brazo armado que tiene Añez, que tiene este gobierno de facto. Y Arturo Murillo ha dicho, Evo Bonales perdió su carrera y lo voy a perseguir hasta debajo de las piedras. Si osa llegar aquí a Bolivia, lo voy a encerrar. Y Yanine Añez acaba de decir que se olviden los legisladores del MAS, que Evo Morales no va a regresar al país, que ella no va a estar dispuesta. Aquí la tenemos. Vamos a escucharla. Quiero dirigirme a todos los bolivianos y las bolivianas. Y quiero denunciar ante el país que parlamentarios de Movimiento al Socialismo tienen la intención de aprobar una ley para favorecer a quienes han cometido delitos y ahora pretenden obtener impunidad. La ley de la impunidad no va a ser aprobada porque no le van a dar, porque es lógico. Si Evo se presenta a unas nuevas elecciones, que ya no se presenta, porque en este proyecto queda prácticamente proscrito. ¿Y quién es el segundo de Evo o el tercero? Es Linera y Linera está con él. ¿Y quiénes son los líderes? Esos líderes que quedaron en Bolivia, el tercero o el cuarto, en la lista, lo fueron a buscar. Los amenazaron y no lo van a dejar a presentarse. Es decir, un guión perfecto para que emerja en unas elecciones un Jair Bolsonaro, un extremista católico del calvinismo estadounidense para borrar todo lo que hizo Evo. Evo no entendió muchas de esas señales y ahora está pagando los errores y ahora tendrá que quedarse un buen tiempo en el exilio, a menos que los bloqueos que se suceden. Porque te voy a decir algo, La Paz ahorita y las distintas ciudades, Cochabamba y El Alto, se ha distendido bastante las refriegas. Aunque todavía hay bloqueos y hay protestas, no es como hace una semana o dos semanas atrás. Ya eso se ha distendido bastante. Estos muertos no van a ser, van a quedar impunes como pasa en todas partes, como ha pasado aquí en Venezuela, por ejemplo. Porque eso es la historia de América Latina. Nosotros no tenemos instituciones fuertes. Nos llegan presidentes que se quieren eternizar en el poder y luego cometen errores, se olvidan del proyecto originario, se ponen a robar, se ponen a hacer muchas cosas. El entorno roba y roba y la gente se cansa y luego sucede lo que está pasando en Bolivia. Entonces, Yanine Áñez no va a ceder. No hay candidato, prácticamente un nuevo líder, porque Evo no dejó que existiera prácticamente un reemplazo en los años que estuvo allí, más allá de Linera. Y el gobierno tiene todas las de ganar en estos momentos. Así que yo voy a dejar el video hasta aquí y te voy a hacer la pregunta clave. ¿Evo Morales perdió su carrera política o este es un compás de espera para entrar triunfante desde Argentina en los próximos días o en los próximos meses? ¿Qué va a pasar con este proyecto de ley? ¿Va a ser ratificado en el Senado? ¿Ya fue aprobado en el Senado? ¿Ahora será ratificado en diputados? Yo creo que sí. Este es un proyecto de ley hecho a la medida prácticamente y Evo y su partido no sabemos cuál va a ser el destino de ellos y no sabemos si tienen o no posibilidades de ganar las elecciones con un líder que emerja. No sabemos qué va a hacer la gente al interior de Bolivia, si va a seguir protestando, pero ya creo que las condiciones están dadas para que esto, poco a poco, el gobierno de facto vaya agrupando sus fichas y vaya quedándose poco a poco con el poder y vaya preparando ese líder de extrema derecha. ¿Será Camacho? ¿Será Mesa? Vamos a esperar que estos acontecimientos en Bolivia sigan su cauce. Yo te dejo hasta aquí el video para que tú me digas qué opinas de Bolivia, qué opinas todo lo que está sucediendo. Muchas gracias y será hasta la próxima.